Estos eran dos amigos Traeban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro traeban ropa, en el jovero el dinero También traeban maquinaria, con muy buena batería Para desclavar los rieles, hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y maquinas de vapor Válgame el santo niñito, que agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por las oraciones, que su madre le rezaba O sería su buena suerte, que a José no le tocaba Amarillo no me pongo, amarillo no me pongo, amarillo no me pongo Amarillo no me pongo, amarillo no me pongo, amarillo y maquinas de vía Quả, un noро pega, o ropa, o hijo